Acá estamos con las predicciones cerrando este año, ya 31 de diciembre, y ustedes se preguntarán qué pasa con sus artistas preferidos. Voy a hablarles de algunos famosos que están en ese tema del amor, posibles escándalos, pues pues vamos, comencemos con los primeros que son J-Love y Ben Affleck. J-Love está en el número 11 y ese número 11 significa número maestro y Ben Affleck, lo que es el número 6, es un número que va en tentaciones. La situación de ellos dos se dirá que va a ser un poco complicada, empezaron unos meses como muy positivos, pero yo a eso no le veo futuro realmente. Vamos a hablar de Belinda y Cristian Nodal. Belinda, número 8, esa es una relación que tiene un nivel de protección importante. Cristian Nodal, obviamente más joven que ella, que es un 4, y ella que es un 8, se van a apoyar, se van a acompañar. ¿Y saben qué? Yo sí creo en esta relación. Se ha dicho de Melinda que no, que mire, que ella entusiasma, que el amor, no sé qué, pero yo lo que veo acá es que sí hay una relación de prosperidad y de pasión. Hablemos de Karol G y Anuel. Han tenido sus problemas, que se van, que no sé qué, pero el problema no es Karol G, el problema es Anuel. Acá veo un escándalo, y es más Karol G, un número 9, que va a estar como que muy celosa de esa relación. Y Anuel con amores y amoríos. Se viene un escándalo muy fuerte para Anuel que puede perjudicar de nuevo esa relación. Si ustedes me preguntan qué va a pasar, yo no veo que la cosa vaya a estar como muy buena. Hablemos de Alicia Machado y Roberto Romano. Alicia, como buena intuitiva y buena psíquica que es, ella pertenece a un número 5. Pero acá yo veo que los dos son 5 y van a tener un tire y afloje. Alicia va a tener problemas muy fuertes con su salud, con su temperamento y cuando uno, sendiosa, por ahí no es. Lo que yo quiero decir es que ese tema del amor van a tener conflictos, van a empezar muy bien porque es como recuperar el pasado y la situación se ve un poco compleja. Y si ustedes me preguntan, apuesto por esa relación, la verdad que van a tener muchos inconvenientes, más el segundo semestre que el primero. Estas son nuestras predicciones de los artistas que ustedes bien escuchan, bien ven y les digo una cosa. Ellos son amor, ustedes son pasión y son la buena suerte. Sigan con mucho más de En Casa con Telemundo y ya vengo con más sorpresas.